¡Sigboy! 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 Siempre me gustaron las malas adicciones Y ahora me han metido en un lío de cojones Durante un tiempo creí que había salido Pero bajé la guardia y ahora me han caído Me estoy dejando la salud y el sueño Estoy desatado de mis ángulos y dueño Estoy dilapidando mis pocos ahorros Y tomo lo que gano para calmar el mono La puta vida me estoy arruinando Cuando no lo estoy haciendo en ello estoy pensando Con el método sigboy me voy a desenganchar Pondré el fracasó ¡Yo voy a triunfar! ¡Sigboy! 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 Me junto con ¡Viva las compañías! Con estos amigos no saldré mi puta vida Unos me acompañan otros no toleran Y alguien me ayude a salir de esta mierda Soy débil, sé, y voy a recaer Me echaré de nuevo y quedaremos otra vez Me robarán la vida y la juventud Sí, pero que metan mi guitarra Sí, pero que metan mi guitarra en mi ataón Y brindad a mi salud ¡No!